Ayer, República Dominicana, despertamos con la triste noticia de la muerte a destiempo, siempre es así, con alguien como Don Tomás Troncoso Cuesta. Yo, particularmente, que tuve la oportunidad de seguirlo por unos 20 años, más o menos, en su trabajo. Don Tomás, un comentarista con un conocimiento amplio del béisbol y de otros deportes, trabajó en Fórmula 1, lo recuerdo, en aquella actividad del mundo deportivo Malboro, que era exactamente por ahí que andaba la cosa, deporte de velocidad, y él era uno de los grandes, en béisbol fue uno de los mejores comentaristas, yo no quiero decir el mejor porque posiblemente sea subjetivo, pero para mí, para mí, el mejor comentarista deportivo de béisbol. Cuando escuchabas a Don Tomás y habló de su carrera como profesional, era pausado, ecuánime, difícilmente lo veías entrar en una discusión, en un calor de ese momento, era un tipo perfecto para esta disciplina, para este trabajo. Y cuando ayer, lamentablemente, yo sabía que él estaba incluso muy mal de salud, Don Tomás tenía ya problemas muy serios desde hace varios años, se lleva con él la satisfacción de saber que mucha gente lo quiso, hoy está su hermano, su hijo Tommy, nuestro amigo Tommy Troncoso, que hoy labora para los tígeres desde, bueno, hace varios años, comentarista también de la transmisión de radio e incluso de televisión, pero se va con una satisfacción enorme porque sabe que mucha gente lo quiso, lo cuidó, lo respetó, le dio el lugar y el valor que se me decía. Su equipo de los tígeres de Licey lo ha valorado, lo valoró toda su vida a Don Tomás. Don Tomás se va de este mundo y Licey con todo, y que usted se puede imaginar los problemas que va a tener este equipo, a Don Tomás nunca lo dejó solo, ni siquiera en sus peores momentos. Y no se trata solamente de dinero, porque mucha gente se confunde y cree que las cosas solamente se hablan positivamente cuando es de dinero. No, era estar ahí pendiente de Don Tomás. Tenía seguro médico de Licey, tenía un salario pensionado de Licey, tenía de todo. Pero era el trato, cada presidente, incluso la cabina de transmisión de los tígeres de Licey, vivo, él en vida, se le colocó su nombre. Tiene un gran valor esto, porque él no se muere y a los cuatro días llega la vaina esta de que hay que ponerle la cabina en nombre de él. Eso es vivo, en vida. Que él sepa que realmente su legado, que su trabajo ha dejado, porque dinero no deja, el trabajo nuestro no deja de dinero. No hay cuartos aquí. Esto es solamente un tema de satisfacción, incluso muchas veces tenemos que trabajar sin sentir la satisfacción, porque cuando usted recibe maltrato, ¿qué satisfacción del diablo va uno a sentir? ¿Usted está entendiendo? Pero en el caso de Don Tomás no fue así. Dios lo tenga en gloria a este señor, que se va de este mundo y nos deja a todos nosotros una gran responsabilidad de emular sus acciones, su trabajo, con el micrófono y fuera del mismo, porque este caballero fue un ejemplo para todos nosotros. Así, es un ícono de la crónica deportiva. Y no porque se murió. Usted sabe que nosotros hemos hablado de Tomás, como hemos hablado de otros, como hablamos de Don Mickey cuando estaba vivo, que era con el que mayor comunicación yo tenía de esos veteranos. Hoy tengo la satisfacción de hablar con Don Roosevelt, bastante. Bienvenido. Yo ya me he tenido, pero bien borroja también. Héctor J. Cruz, Leo Corporán, son tipos míos. O sea, son personas mías, tipos que están al frente de una institución como el Team Diario, como el Nacional, como lo que usted quiera. Y yo llamo y me atienden de una manera correcta. ¿Tú sabes por qué? Porque de igual manera yo les devuelvo a ellos ese respeto. Son a lo loco. Entonces, Don Tomás se va dejándonos un gran legal.